16 días ya nos de paranoía más tarde No, no la vi Evangelion todavía No, no la vi, no la vi Mira, para que te des una idea, Oli Oli, hola Yo en una cuenta Una de las segundas cuentas que tengo Gasté, ¿cuánto habría gastado? Creo que gasté 30.000 Pará, millonario Perdón, 3.000 gemas gasté El banner de skins, ¿no? El primero me tocaron Creo que dos skins me tocaron en la primera, ¿no? Sí, me tocaron dos skins en el primer multi que tiré Después, la siguiente es multi No me tocó un carajo Cuando ya alcancé la primera etapa Ahí podía canjear por un skin, ¿no? A elección Pero para que te des una idea Había desaparecido 2.000 gemas Dale, tirá de una vez No, es un garrón Te puede salir o no salir, ¿viste? Tirá de una vez Creo que al final en esa cuenta Me hice con 5 skins De verano Vamos a bajar un poco El contador No No te la puedo creer Me está jodiendo que me salió Me acaba de salir, gente What the fuck? Tenía el contador en 80 Tenía el contador en 80 No puedo creerlo En serio, es como que me quedé Tipo ¿Qué pasó? Tiré para bajar el contador No, no No me imaginaba que le iba a sacar No No puedo creer la suerte que tengo No me lo puedo creer Yo tampoco La mejor de las otras No Qué loco No me la puedo creer Sabes que estoy pensando Encima yo vendí un arma Que se la podía haber puesto A este personaje Me quiero matar Y bueno, es el destino No Qué loco No me la puedo creer La cara de felicidad Se expresa Con la cara de Wondo Wondo Claramente Alga Dot Obvio No Increíble Qué increíble No, 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 que loco Devuelta el contador en 100, obvio LOR FAUSTOWSKI